¡Hola, viejo! Hola, hijo. Espero que te hayas levantado con apetito. Te he preparado una salchicha guachana y un tamal. No, no, no tengo hambre. ¿No? No, solo voy a tomar un vasito de jugo y luego me voy porque tengo clases. Pero, hijo, tienes que comer algo. Tienes que echarle gasolina a la máquina. Sí, ya voy a... Para que te pueda rendir. Yo voy a comer algo más tarde. No, no te preocupes. Bueno, me voy. Ya, hijo. Chao, viejo, chao. Ya, no, viejo. La ruptura con Teresa lo ha afectado. Espero que sepa sobreponerse. ¿Se han dado cuenta que algo le pasa al profe? Sí. Desde la clase se estaba joneado. ¿Se habrá peleado con su novia? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ya. ¿Quién le pregunta? Ya, está bien. Voy yo. Ya, pero tienes que ser caleta. Sí, invéntate algo creativo. ¿Entendiste? Sí. Ya. Muy bien. Vamos, mi casa. Hola, profe. Micaela. Eh, quería preguntarle algo. Sí, dime. Ay, no. Ya se me olvidó. Gracias. ¿Qué te dijo? Ay, no. Me puse nerviosa y no le pregunté nada. Ay, Micaela. Ya, anda tú, Camila. Pero yo no tengo tanta confianza con él. Mejor que vaya a Oriana. ¿Yo? Por lo menos tú participas en las clases. Camila tiene razón. Ya, ya, ya. Voy a ir yo, pero decime suerte. Ya, 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 ya. ¿Profe? Sí, dime. Eh, tengo una duda acerca de... de la clase de hoy día. ¿Cómo es eso de que el periodismo verdadero defiende las causas? Mira, eh... Mejor por qué no me mandas la pregunta a mi correo y ahí te la respondo. Ajá, ya, ya. ¿Está bien, profe? Sí, sí, solo me duele un poco la cabeza. Ah, ya. Entonces yo, yo le mando la pregunta a su correo. Ya, ya, profe. Gracias. No, de nada. Chao, profe. Chao. ¿Y? ¿Y? Bueno, me dijo que le dolía la cabeza. Yo no estaría tan segura. Carly, ¿por qué no le preguntas tú? Sí, sí. ¿Yo? Sí. Profe. Señorita Carly, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Bien. A mí no me engaña. ¿A usted le pasa algo? Sí, bueno, me duele un poco la cabeza. ¿La cabeza o el corazón? ¿Cómo? ¿Se enamorada lo dejó, no, profe? Bueno, sí, sí. La verdad, terminamos. Ay, pobrecito. Venga, déjeme darle un abrazo. Señorita Troncosos. Señorita, sí, la que está abrazándose, ¿se le ofrece algo? Necesito un abrazo. Sí, bueno, yo creo que hay muchísimos compañeros de usted que estarían encantados de darle un abrazo. No, pero yo no quiero a usted. Sí, sí, sí. Escúcheme, señorita, señorita Troncosos. No, dígame Carly. Bueno, señorita Carly. No, no, solo Carly, sí, señorita. ¿Que no es señorita? Mire, Carly, usted es una, una chica muy linda. Ay, gracias, usted también es muy linda. No, no, yo, yo no soy linda, yo soy tu profesor. Yo soy tu profesor y creo que estas muestras de, de cariño no son apropiadas y menos cerca del, del, del campus. Pero estamos lejos del campus. No, lo que estoy tratando de decirle es que entre usted y yo puede haber una relación, pero estrictamente académica. Bueno, usted me enseña y yo aprendo. Correcto, correcto. Vine, vine a darle todo mi apoyo porque... Sí. Porque a mí también me pasó lo mismo. A ver, Carly, ¿te pasó lo mismo? Sí, mi enamorado me choteó, me dejó horrible. Bueno, yo, yo te entiendo. Yo, yo sé lo que significa un sentimiento así, es, es muy doloroso. Sí, yo lo quería tanto, pero, pero él me dejó seguro por una chica más bonita y se aburrió de mi cara. Carly, escúchame, tú eres una chica muy bonita. ¿En serio? Sí, por supuesto que sí. ¿En serio cree que soy linda? Sí, muy linda. Nunca, nunca te menosprecias. Tú, tú necesitas a alguien que, que te aprecie de verdad. Pero estoy harta de los chibolos. Yo quiero un hombre, un hombre de verdad, un hombre de mundo, un hombre que haya sido corresponsal de guerra, un hombre como usted, profesor Bernardo. Bueno, en ese caso sigue buscando, Carly. No, 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 es que yo te quiero a ti. ¿Qué pasó con eso de profesor, Carly? Ay, te estoy hablando como mujer. Si los dos estamos solos, ¿qué tiene de malo? ¿No te gustó? Mira, mira, yo, yo, yo estoy tarde y tengo que ir a clase. Ya, ya nos vemos ahí. Ay, qué lindo es el profesor Manolo. ¡Profe, profe, espéreme! Hola, Gilberto. Hola, Peter. ¿Y cómo te sientes? Mucho mejor. ¿No lo ves? Sí, sí, claro. Bueno, acá te traigo una lista de insumos y ingredientes para preparar el almuerzo. ¿Tú vas a ser el chef del almuerzo que ofrecen el platanazo y la viviana? Así es. Ah, ¿y qué vas a preparar? Una sorpresa. A ver, vamos viendo, pues. Gilberto. Sí. ¿No crees que es tiempo de que hablemos de Teresita y Manolo? No hay nada que hablar. Ellos ya terminaron. Pero es que mi hijo se siente mal, muy mal, desde la ruptura que tuvo con Teresita. Lo siento por él. Pero yo me siento mucho más tranquilo desde que mi Teresita adoptó la decisión de apartarse de él. Claro, pero es una decisión impulsada por ti. ¿No te has puesto a pensar que quizás ella todavía lo sigue queriendo? Ay, man. No sé cuánto tiempo más podría aguantar esta separación. No sé cuánto tiempo más deеловa. No sé cuánto tiempo más de viejito. No sé cuánto tiempo más a van. No sé cuánto tiempo más con el mudajito.